¡Cocina Básica! ¡Cocina Básica! Todos los jueves con el Gran Diario Argentino. Vecinos que espían. Vecinos que se meten en lo que no deben. Vecinos que hacen ruidos molestos. Vecinos que solo traen problemas. Este martes en causa común. Guerra entre vecinos. A las 16 por el 13. Ya está en Buenos Aires el espectáculo más visto de la temporada. Más de 100.000 personas ya lo vieron. La Dama y los Vagabundos. Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti. Y el retorno al musical de la señora Moria Kazan. De miércoles a domingo en el Teatro Astral. Los Rossi son una familia de mafiosos. Los Coen son unos periodistas sensacionalistas que lo quieren desenmascarar. Hasta que un Coen se enamora de una Rossi. Ah, eso está mucho mejor. Está bueno. Ponen un poquito más de ganas. ¿Qué ganas? No, me voy a ver la película. Me voy a ver la película. Terminame la Billa. Poné ganas. Mira si no hay más entradas. Ay, si no hay más entradas. No, pero hay entradas. Mario. Porque la hiciste y entra gratis. Mario, te pido por favor que seas un poco más prolijo. No, 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 no. Voy a hacer la cola para verla. Mario. Déjame, dale. Sí. Coen vs. Rossi. No lo vas a poder creer. Usaste en comodines ese eslogan. Ah, cierto, me sonaba de algún lado. Revista Luna continúa en mayo con sorprendentes regalos para usted. Todas las semanas con su ejemplar de luna, usted recibirá absolutamente gratis un accesorio que al finalizar el mes, le permitirá completar un juvenil y ultramoderno set de maquillaje. Ya está en los kioscos Revista Luna con el cuarto regalo del mes. Un pincel para aplicar el rouge y un peine y cepillo para cejas y pestañas. Luna, la primera revista de actualidad para la mujer, siempre con un regalo espectacular y a solo dos pesos con noventa. En verdad, consecuencia, está todo mal. Yo estoy tomando un poco de marca. Yo estoy enfermo, Juan. Estoy enfermo. Y me voy a morir. ¡No te quiero ver más! Verdad, consecuencia. Sí, claro, no está muy bien que digamos, Leo. Nadie está muy bien que digamos. Mira, qué novedad. Este martes en 23 horas por el 13. No hay un grato. No. No hay un grato. No hay un grato. Juan Sebastián Verón conducía a una camioneta a la salida del estadio de River y atropelló a una pareja de jóvenes. Los dos fueron atendidos en el Hospital Fernández y se encuentran sin ningún problema. Por otra parte, el helicóptero presidencial tuvo que realizar un aterrizaje no previsto en el aeroparque por problemas técnicos. Además recordamos que el equipo dirigido por Pasarela derrotó al seleccionado de Sudáfrica por 2 a 0 y este es el último partido amistoso antes del Mundial de Francia. A la hora cero, todo lo importante está en síntesis.